Me llamo Marcrosa, os juego en el Tenerife. Cargado, cargado el electricista que está de cumplillas y el albañil y el fontanero. Bueno, como no hemos almorzado hoy, buenos días a todos. Bien, te va congo. Sí, creo que me metió un gol en su carrera deportiva. Yo entiendo que hay equipos que están hechos para otras cosas. El nuestro, no. Claro, yo me siento en San Sebastián. Ok. Soriano me pilla de espalda. Claro. En el directo, dice, falta clarísimo, ¿no? Porque ves que fue una gran pelota. En la jugada en sí se ve que es una jugada en la que aún me dinaba fuerte y dice, falta. Tiene una patada al portero, tal. Luego ves la repetición y a mí no me parece falta. O sea, yo creo que, aunque toque Soriano antes, tal, es lo que comentó en mi directo. Me dice, no, porque por el lado, tal. El lamento está, yo creo que redactado por personas que yo creo, intuyo, porque es que hay cosas en el reglamento que tú dices, que no han jugado a jugo, lo que no saben lo que es estar en el campo y los lances del juego en ruta. Sí. Porque, como me dirá, está bueno rechazado, va la pelota, Soriano no la toca, no la toca, para mí eso no falta. Eso es lo que se le pitan al Tenerife y yo me cojo una perrera. Claro, yo sé que a ti te gusta, a ti te gusta ver a Fran enfadado. Y yo hace tiempo que no estoy enfadado. Pero es que yo me enfado, yo, y yo voy a la bandera. No me jodas, vamos a tener ese gusto que, espérate, espérate, para poner a grabar esto. No, es que, tío, yo alucino, tío, o sea, la rueda de prensa de Rubén, tal vez, lo que estamos comentando, es una jugada que viendo la repetición, hay dudas. Sí. Y yo me meto en el feed de tuite el mío, el sábado por la noche y el domingo por la mañana, y veo a este, al otro, este medio, el otro, el otro, el otro, el otro. Ha tuitado falta en este bolo. Es que es la vergüenza, es la jugada del año, es no sé qué, pero que me estás contando, por Dios. Y veo a Rubén al veis comentando que se está manchando al fútbol y vamos a ver. Es una jugada que tú la ves y dice, puede haber falta. Ya está, entonces no es un estándar para llevarse las manos a la cabeza, porque es lo que comentaba yo en un short que subió y parece que somos ladrones de Guante Blanco. Total. Y yo en la jugada, en la que nos anula un gol contra Granada, porque al árbitro le sale de las narices, porque no hay cámaras, pitar fuera de Bogotá, no salimos en ningún puto sitio, tío. Puedes decir que le salió de la polla, no pasa nada. Sí, le salió de la polla, de la punta de la polla, le salió pitar falta. Y en el partido contra la Andorra, en la que se mete un piscinato delante de la Andorra, no sale en ningún sitio. Por cierto, le recomiendo ese vídeo de espacio blanque azul, el del partido contra la Andorra. Tío, me parece acojonante. Dos veces que hemos robado, porque vamos a decirlo claro. Son dos jugadores que podemos decir que el Tenerife en cierta manera robado, que fue contra el Málaga el penalti del año pasado, en el que Enrique Gallego se lanza a la piscina, como yo cuando voy a la piscina de Bahamara y el otro día. Y salimos en todo el medio, ¿vale? Sí, señor. Pues no me da la pena. En el momento de que hay una jugada que sea escandalosa como en Granada, yo me encargaré de que ese vídeo lo vean todos los equipos de la segunda división. Me llamo Marcrosa, os juego en el Tenerife. Cargado, cargado el electricista que está de conclillas y el albañil y el fontanero. Bueno, como no hemos almorzado hoy, buenos días a todos. Vierte mal con un gol. Sí, creo que me ha metido un gol en su carrera deportiva. Yo entiendo que hay equipos que están hechos para otras cosas. El nuestro no.